En esta conferencia iniciamos con el programa de emprendimiento que tenemos aquí en el TEC, que es muy importante para nosotros. Y es una conferencia que la da Frick Martínez, que es un emprendigente. Él viene a dar 20 pasos para cómo crear una empresa desde cero, cómo hacerla incluso sin dinero. Y esto le va a servir mucho a los chicos para que ellos, estando en cualquier carrera y en cualquier semestre, puedan tener las ideas de cómo crear tu propia empresa. Bueno, tenemos dos convocatorias. Una que es para maestros, que es un posgrado, es un doctorado que se está haciendo sobre educación, que es del Tecnológico Nacional de México, para que se sigan preparando los maestros. Y por otro lado, también tenemos un diplomado que es de talento emprendedor, que estamos iniciando para que los chicos tomen esto y lo puedan llevar a la aplicación de crear una empresa. Y aparte, el día de mañana tenemos el inicio del programa de Junior Achievement en Puebla, el cual, bueno, inicia con una plática motivacional y dura seis meses el programa en el cual los chicos van a crear su propia empresa. Claro, ¿y tendrá algún costo? Bueno, eso tiene un costo de 500 pesos para los chicos, pero son seis meses, se les da coacheo por parte de profesores, realmente es un costo de recuperación que nos cobra Junior Achievement y con esto ellos pueden acceder a todas las conferencias, a una carpeta, a un coach y, bueno, a los traslados que hay a Puebla para que ellos expongan sus productos, servicios y también para el día de la premiación que podamos llevarlos a la premiación.